Les cuento que me ofrecieron mate. Arrancamos la mañana con mate, porque también se toma mate en el Centro Vasco, chicos y chicas. Sí, claro, está bien. Así que yo le decía, Manuel me se va a dar unos mates, y yo, pero ¿cómo unos mates? Dame unos pinchos, ¿no? Él estaba haciéndose unos mates. Pero bueno, estamos muy contentos de estar acá en el Centro Vasco, porque como vos bien decías, Pauli, cuántas veces pasamos enfrente y quizás nunca entramos, nunca nos acercamos, a ver cómo es el lugar y además conocer un poco sobre la comunidad vasca que vive en nuestra provincia y más particularmente en nuestra ciudad. Y Solina, muchas gracias por recibirnos a todos también. Contanos un poco, ¿cómo es la actualidad del Centro Vasco? ¿Qué se hace acá? El Centro Vasco tiene sus puertas abiertas a la comunidad y en ese sentido tenemos algunas actividades. Tenemos un convenio con la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Barrial ha dictado talleres en las instalaciones del Centro Vasco. Además, en abril de este año hemos trabajado en una taberna conjunta con el Banco de Alimentos. Funciona también aquí en las instalaciones un club de patín que ha competido con nuestro nombre hace poco. El sábado pasado estuvimos visitando las instalaciones del Central Argentino donde se celebró un torneo de pelota vasca, damas latinas, donde vinieron delegaciones desde inclusive Uruguay, de otras provincias y de inclusive Uruguay. Contanos un poco de tu historia personal, digamos. ¿Quiénes de tu familia son los que llegaron del País Vasco a Argentina? ¿Y a dónde llegaron particularmente? Es muy breve lo que sé de mi familia. Mi abuelo paterno era un vasco nacido en Navarra y llegó a Argentina en el año 1912 o 1913 y se instaló en la provincia de Santa Fe, concretamente en la ciudad de Santa Fe y de ahí venimos sus descendientes. Aquí está Isolina. Y bueno, después también va Manuel también, José María, que son otros integrantes también de este Centro Vasco, con quien vamos a hablar un poco de la historia, de la actualidad, un poco de todo, principalmente lo tengo acá, Manuel, que es el que mejor sabe hacer paellas, dicen, y que el domingo que viene esté preparando la gran paella, ¿no? Decile que no probamos, así que no podemos decir nada. No, es mi compañía que no probaron todavía, así que no pueden decir nada, pero el domingo. Vénganse, lléguense el domingo a la una del mediodía, vamos a estar entregando las paellas, vengan a probar, chicos. Se entrega la paella acá en el Centro Vasco, la damos en porciones, por porción, en bandejita de plástico, la pueden retirar. ¿Cuánto que nos está haciendo paellas en el Centro Vasco? Paellas en el Centro Vasco hace tres años aproximadamente que nos hacíamos, así que bueno, estamos retomando la actividad, porque hace unas semanas atrás tuvimos un almuerzo con una familia vasca, que juntó varios familiares de acá alrededor, y bueno, vinieron 55 comensales, entonces le hicimos paella, los agasajamos con paella y la estuvieron disfrutando. Y fue con espaldarazos y vaciamos más. Exactamente, fue la envión Magda para animarnos de nuevo y empezar a retomar esta actividad, que bueno, es una receta de Pascual, lo vamos a nombrar, que ya no está entre nosotros, pero nos dejó todo el legado de esto de lo que es la paella, que en sí no es vasca, es valenciana, pero bueno, la hemos hecho nosotros, la hemos tomado y es una receta que tiene más de... De 20 años yo creo que se hace acá en el Centro Vasco y la estamos haciendo tal cual, igual, con el mismo sabor. ¿Puede ser una diferencia entre una paella vasca y una paella valenciana? No, no hay diferencia, ¿no? Pero básicamente, ¿qué pasa? La paella antiguamente era comida de pobres, en Europa era comida para pobres, se juntaba lo que había y se mezclaba todo y se le sumaba arroz para que rinda más. Hoy por hoy ya es un lujo comer paella, pero bueno, por eso también vamos a hacer arroz con calamares, que es un poco más económico para que haya una segunda opción, pero no hay diferencia entre una y otra, pero también hay muchas formas de hacer la paella, cada uno tiene su forma de hacerlo, y acá en el Centro Vasco es una particular y bueno. ¿Cuál es la historia de tu familia, Manuel? Mi familia, de apellido Ascacíbar, mi abuelo, le decían el Vasco acá en Río Cuarto, pero el padre de él, o sea mi bisabuelo, emigró del País Vasco por los Pirineos, escapando de la Guerra Civil, por los Pirineos, con la nieve hasta la cintura, escapó. Llegó a Buenos Aires, después de Buenos Aires, también fue a Santa Fe, a un tambo leche, estuvo trabajando, y después vino acá a Río Cuarto y bueno, tuvo siete hijos. Y ahí estaba mi abuelo, mi tía abuela, Betina Ascacíbar, muy conocida, y asocia fundadora acá de la ciudad, y bueno, ella junto con mi madre me inculcaron esto, que yo soy socio del 2005, pero activamente empecé a participar en el 2009 en el Centro Vasco. Y se quería preguntar, ¿por qué hiciste? Como, bueno, sumarte también al Centro Vasco como joven. Aunque no lo creas, me acerqué por las paellas. Yo creo, porque conozco a gente que le gusta mucho comer paella, así que me imagino que es un... Fue un poco cómico, porque yo venía el domingo y ayudaba a servir, y la parte más laboriosa me la esquivé, y después probé la paella y dije, tengo que seguir viniendo a este lugar, y me empezó a gustar más la cultura. Y bueno, en principio me hice cargo en el área de deporte, empecé a intentar jugar pelota con la mano, con chicos, invitaba a los chicos, pero bueno, he sacrificado jugar pelota con mano, porque te hace doler bastante la mano. Pero bueno, lo intentamos, y después, bueno, lo que rindió más es jugar pelota paleta, y bueno, después empecé a estudiar el idioma, un poco de ausquera, estaba en la comisión directiva, también participaba en los eventos de gastronomía, y bueno, en el año 2011 hay un programa que tiene el País Vasco, el País Vasco, el gobierno del País Vasco, se llama Gastemundo, significa Mundo Joven. Vos por ser socio durante tres años de cualquier euskaleche, de cualquier casa vasca del mundo, podés participar de esto. Y yo al estar en la comisión directiva, aprender a euskera, hacer el deporte, sumé muchos puntos. Saber cocinar paella. Claro, y quedé seleccionado. Tuve la posibilidad de estar, duraba 15 días el programa Gastemundo, y después me quedé, inclusive, tres meses por mi cuenta, con amigos y familiares. ¿En el País Vasco? En el País Vasco, así es. Entonces, bueno, acercarse, para los que quieran empezar a participar, tienen la posibilidad, todavía existe este programa, ya es un poco más reducido, sabemos todos no bien por los problemas económicos y demás, pero bueno, la cuestión es que se puede viajar al País Vasco, si esto verdaderamente te interesa y te gusta, ahora estás invitado a sumarte acá a la comisión directiva y ser socio. Y Solina conoce el País Vasco, Manuel también. José María, ¿vos has ido al País Vasco? También, sí, tres veces estuve. En la primera oportunidad con mi padre, después solo, sí, sí, conozco todo el País Vasco, la parte española y también la parte francesa. ¿Te parece que vamos a conocer un poco, mientras charlas con José María, vamos a conocer el salón de fiesta, el salón de las comidas que tan conocido es? Famoso. Bueno, un poco, José María, famoso salón, claro. ¿Qué pasa con la diáspora vasca? Porque en septiembre se conmemora también como el Día Mundial. Sí, el 8 de septiembre se conmemora el Día de la Diáspora Vasca, que significa darle realce a toda la comunidad vasca que está dispersa por el mundo y con motivo de celebrarse ese día el Día de la Diáspora Vasca, el gobierno vasco invitó a todos los centros vascos del mundo, entre los que obviamente estamos nosotros, para enviar las historias, la historia de cada lugar del retoño del árbol de Gárnica. El árbol de Gárnica, para los que no conocen, es el árbol que es el símbolo de las libertades vascas, que está en la ciudad de Gárnica, en el País Vasco, que es famosa por, famosa o tristemente famosa, por haber sido bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Veíamos el cuadro, de hecho, que estaba a nuestras espaldas de Pablo Picasso. Y ahí, en Gárnica, hay un roble, que como te decía, es el símbolo de las libertades vascas, y a partir de ese roble se nacieron retoños, que están dispersos por todos los lugares donde hay centros vascos en el mundo. Nosotros tenemos nuestro retoño acá en la Plaza Roca, para los que no conocen. Está bien frente a la catedral, así que cuando pasen al frente, presten atención. Como en un corralito, y a su vez, la historia de ese roble, es que a su vez es un retoño, un hijo del roble que está en Villa María. A partir de ese retoño, entonces, como te decía, el gobierno vasco va a hacer un video con todas las historias de los retoños del árbol de Gárnica que están dispersos por el mundo. Nosotros ya enviamos nuestra propia historia con nuestra imagen, y eso se va a reunir en un video que el gobierno vasco va a difundir oportunamente. ¿Y qué tradiciones son las que mantienen, al menos en tu casa, en tu familia o acá en el centro vasco? Como te decía Manu, como te decía Isolina, bueno, el gran desafío de los centros vascos es tratar de mantener viva, mantener vivo el idioma, las costumbres, las comidas que son tan ricas y como acaba de invitar Manu, para que no se pierda, porque el gran reto, el gran desafío de los centros vascos es, como se ha cortado la inmigración, no solamente vasca, sino de otras nacionalidades, es que los chicos, poder seguir y poder pasarle la aposta a los chicos, a los hijos de los vascos que vinieron, a los nietos, para que no se pierdan las costumbres, para que no se pierda el idioma, para que no se pierda la cultura vasca, que es tan rica. Tan antigua. Sí, tan antiguo, de tantos años, y bueno, en el marco de los festejos del 25 aniversario que vamos a cumplir ahora en octubre, también estamos programando un ciclo de cine vasco, que se va a hacer en el Centro Cultural Leonardo Fabio. El pasado hicieron una edición. Sí, esta serie es la segunda edición, ya están seleccionadas las películas, nos falta que nos den la fecha, que ya la vamos a comunicar por las redes y demás oportunamente, te la vamos a pasar a vos. Para que nos pases el chivo. ¿Uno vive acá en Argentina, en Río Cuarto, con la mirada puesta en lo que pasa en el País Vasco? Nosotros que estamos, a lo mejor nosotros que estamos en el microclima vasco, nosotros seguimos mucho las noticias de lo que pasa allá, no solamente por los medios, por las redes, y a través de nuestros familiares, los que tenemos algún vínculo directo. Sí, seguimos atentamente lo que pasa. A su vez en Buenos Aires tenemos una delegación del gobierno vasco, con la que estamos en permanente contacto, que nos mantiene actualizados sobre todos los programas culturales. Claro, porque vos dijiste recién, hay una delegación, porque no podría haber una embajada ni nada por el estilo. Porque estrictamente no, claro, es una comunidad autónoma que está dentro de España, pero que antiguamente fue un país, pero bueno, ahora pertenece a España, aunque las nacionalidades en España son muy marcadas y nosotros seguimos sintiendo que somos el País Vasco, como lo indica el nombre. Y en tu caso, Manuel y Sobalina, bueno, recién esto, hablamos de que ustedes han podido visitar, volver, pero también, ¿viven acá pensando o viendo atentos lo que pasa allá? Sí, exactamente, volviendo un poco a lo que es la diáspora, que estamos hablando que es todo lo que pasa afuera del País Vasco, tenés que tener en cuenta que hay entre 120 y 130 centros vascos en el mundo, 80 ahí en la Argentina, o sea que acá en la Argentina hacemos mucha fuerza por lo que es la cultura vasca, por mantener el idioma, el deporte, las danzas, como dijo el Vasco, entonces hay mucho centro vasco acá. ¿Y qué pasa? Hay una página, que el que la quiera anotar y pueda pispiar un poco, se llama euscalcultura.com, ahí podés ver todas las actividades que van desarrollando cada centro vasco, le van subiendo a esa página y ahí te podés enterar qué está haciendo cada centro vasco fuera del País Vasco, ¿sí? Tenés centros vascos en Estados Unidos, tenés en Barcelona, tenés en Alemania, hay en China también y en Japón creo, hay muchos centros vascos. ¿Va ahí? ¿Estás escuchando, Manuel? Como toda la diáspora y ahí suben todas las actividades. No, Pablo, yo estoy escuchando, pero si querés, hay lo conecto un segundo para que te pueda escuchar acá. Bueno, no, simplemente, hola, buen día. Es porque vos contabas que estabas estudiando euskara o que estudiaste en la comunidad. En la euskera, sí. En la euskera, ¿ustedes hablan? Sí. Y, ay, me encantaría. Un poquito. Sí, un poquito, que nos digas algo. Escuchar un poco de euskera. De euskera, ¿entre ustedes o...? Piscabat. Sí, a ver. Piscabat, baños hondo, ¿eh? Ni Manuel Nice, está Copi, Copi, y bueno, ni Argentina Coda Nice, está la baña, la platarra. Ahí te dije, hola, unón, buenos días, sería. Soy Manuel, soy de Argentina y soy platense, digamos. Yo nací en La Plata y, bueno, al mes de vida vine acá arriba de cuarto. Manuel, muchas T, muchas X. No tenemos B corta, si no me equivoco. No tenemos B corta y B larga también, sí. Lo que no se usa es la C. Ah, bien. La C, la C, es todo con K, es todo con K. Y la CH que usamos nosotros es TH, TZ o TS, que para nosotros es muy difícil darte cuenta cuando es T... Bueno, TZ y TS es difícil darte cuenta, pero los vascos es muy sensible esa TZ y TS, pero la TX es como la CH nuestra. Por ejemplo, perdón, Magui, el nombre Xavi, de Javi, Javier, en Vasco es Xavi y en catalán Xavi, o al revés. Exactamente. Claro. No, con X es en euskera, en Vasco. Xavi. Exactamente. Claro. En catalán no estoy seguro. En catalán es Xavi. Sí, sí, sí. Pero no, lo que yo te quería preguntar, Manuel, es que vos siendo tan jovencito, como se ve, digo, qué prendida que tenés las raíces a través de tu familia, como describías hace un ratito, y de la abuela, y de mamá, y de todo. Y si podés, y si pensás el día de mañana, seguir transmitiendo de generación en generación, ser parte de esta cascada que ustedes vienen desarrollándose tanto tiempo, en los Vascasíbar, y digo, y todos los vascos aquí en Río Cuarto. Yo, de hecho, soy joven, pero soy padre, sí, de dos niños, uno de ellos se llama Aritz, que es un nombre vasco, que significa roble o fortaleza, y mi segunda hija se llama Clara Maitechu, que Maitechu es amorcito, Maite es amor y Maitechu es amorcito. Entonces, yo le puse nombres vascos a mi hijo, que en su momento todos mis amigos se me ríen, me dicen de todo, me cargan, pero bueno, yo lo sentí así, justamente para seguir la tradición, para mantener los nombres, aunque sea, le puse nombres vascos a mi hijo. El delantero del Bilbao es Ariz Aduris. Claro, Ariz Aduris, muy bien, exactamente. ¿Sos del Bilbao, o de la Real Sociedad, o del Eibar, o del Alaves? En ese orden, soy de todos los vascos, pero no, bueno, en principio, claro, exactamente. Yo elegí el Athletic Bilbao, pero bueno, después cuando estuve allá, tuve la oportunidad de ir a ver al Eibar, estaba en la segunda categoría todavía, pero bueno, de donde es los Ascacíbar, que es de Eibar, está el Eibar, ¿no? Solo hay que encargar acerca de Eibar. Yo les quería preguntar, por ahí, para ir cerrando, si cuando van a un País Vasco, cuando fueron, hay como una, no sé, los reciben con los brazos abiertos, como diciendo bien en el Centro Vasco de Argentina, ¿hay una cuestión así? Sí, sí, indudablemente, sí, sí, son muy hospitalarios con nosotros. Magui, vos sabés que estamos terminando el programa y tenemos que ir sí o sí ahora ya, así que mandales un abrazo grande a todos, encarganos las paellas, por favor, te lo pido, ¿eh? Vale. Adiós, gracias. Bueno, 25 años de Centro Vasco, qué belleza. Gracias. Gracias.